Cállate Dame una noche más Cállate Amame Dame de plato hasta la aurora Si no te puedo hacer feliz No me lo digas Ahora Nacida para amar Quisiera unirme a tu camino Y caminar por tu destino Besar tus huellas Amar tu cifra Nacida para amar Ya lo sé Es tarde ya Gracias por este cuerpo a cuerpo Si no te vuelvo a ver mi amor Gracias por todos Tus besos Nacida para amar Quisiera unirme a tu camino Y caminar por tu destino Besar tus huellas Amar tu signo Gran Cantible para amar Levo en mi pie la primavera Y en mis cariños luna llena Y mucho más amor El que quisiera la vida para amar